A pesar de la derrota que se fue el pasado fin de semana, la directiva de Pumas está contenta con el desempeño de los jugadores universitarios que aumentaron su nivel futbolístico con Guillermo Vázquez en el timón, aunque no se dan por satisfechos, ya que el equipo se encuentra lejos de la zona de calificación. Creo que el equipo ha mostrado esfuerzo en todos los partidos, ha jugado con una manera intensa, con un estilo que ha impuesto Memo y en ese sentido estamos contentos, pero creo que todavía nos falta para conseguir lo que queremos. La semana de receso sirvió para que los universitarios mejoraran en algunos aspectos de cara al choque del próximo fin de semana ante los tuzos del Pachuca. Ahí va poco a poco, falta mucho, apenas dan siete partidos, llevamos un mes y medio, pero el equipo está trabajando con intensidad y ha conseguido puntos que nos han permitido soñar con otras cosas.